Llevas luz a los demás y por eso nos alegramos. Que sientas que esta bendición se te envía con la esperanza de que la mañana sea exitosa en todo lo que hagas. Que esta bendición te encuentre contando tus bendiciones en lugar de tus problemas. Comienza el día con una nota positiva, cuenta tus bendiciones en este día. San Padre Pío es conocido por haber hecho una profecía sobre el final del año 2023, con énfasis particular en el mes de diciembre. En su advertencia profética, aconseja enfáticamente a las personas que eviten ciertos lugares e iglesias durante este periodo. Según la profecía, es probable que estos lugares estén asociados con eventos o circunstancias que representan un riesgo significativo o peligro para quienes los visitan. Los detalles de la profecía, según lo transmitido por San Padre Pío, han generado un sentido de urgencia y precaución entre aquellos que creen en sus revelaciones. Para asegurarnos de que la mayor cantidad posible de personas vea este vídeo, tómate un momento para compartir este vídeo y suscribirte a este canal. Que este mensaje toque tu corazón y te ayude a acercarte a la conversión de almas y a la arrepentimiento de los pecadores. Si lo crees así, por favor, escribe amén. Una oración por la mañana significa un día de bendición segura, una oración por la noche significa una noche de descanso seguro. Antes de llegar a la parte principal de este vídeo, únete a nosotros y oremos. Ven, espíritu de consejo, ayúdame y guíame en todos mis caminos, para que siempre haga tu santa voluntad. Inclina mi corazón hacia lo que es bueno, aléjalo de todo lo que es malo, y dirígeme por el camino recto de tus mandamientos hacia la meta de la vida eterna que anhelo. Amén. Señor Jesucristo, toma toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que tengo y aprecio, me lo has dado. Lo entrego todo para ser guiado por tu voluntad. Tu gracia y tu amor son suficientes riquezas para mí. Dame esto, Señor Jesús, y no pido nada más. Amén. La profecía sirve como recordatorio de las dimensiones misteriosas y espirituales a menudo atribuidas a San Padre Pío, quien es conocido por su profunda conexión con lo divino. Ahora, el mensaje será compartido con todos ustedes. Comillas hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, he sido enviado por la Santísima Trinidad para informarles de la palabra, que es la voluntad de Dios. En la unidad de un pueblo que camina siguiendo los pasos de su Rey y Señor, continúen siendo conscientes del bien que deben hacer y, de esta manera, eviten el mal. Para vivir con anhelo por lo divino y trabajar y actuar por el bien, nunca dejen de esforzarse por acercarse a la Santísima Trinidad, nuestra Reina y Madre, los Arcángeles y los Ángeles. A medida que diciembre se acercaba, personas de todo el mundo se sentían inquietas. Estaban preocupadas por una predicción hecha por San Padre Pío, una figura religiosa famosa. Él había dicho que algo grande y extraño sucedería en diciembre, algo que afectaría a muchos lugares e iglesias. Personas en pequeños pueblos, grandes ciudades y tierras lejanas estaban pensando en lo que podría suceder. Sabían que este mes podría traer eventos muy inusuales y masivos. La predicción no era sobre un solo lugar o una sola iglesia, era como una gran historia escrita en las estrellas. En esta historia, habría incendios, explosiones enormes e incluso el colapso de iglesias importantes. Era como si el mundo estuviera esperando que comenzara un gran espectáculo en diciembre, con estos eventos como el acto de apertura. La incertidumbre y la preocupación llenaban el aire mientras las personas se preparaban para lo que pudiera venir. Cuando terminó noviembre, personas de diferentes lugares como Nueva York, Londres, Oxford y otras ciudades de países europeos, así como tranquilos pueblos costeros y bulliciosas ciudades, se unieron en sus comunidades. Querían encontrar consuelo y consejo de sus líderes que pudieran explicar lo que iba a suceder en el próximo mes. En iglesias, templos y otros lugares de culto, se podía sentir la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Los líderes hablaron con la gente y el aire estaba lleno de una mezcla de seriedad y esperanza, al igual que los sentimientos de quienes estaban allí, para encontrar consuelo y respuestas. Cuando diciembre casi llegaba a su fin, la gente en estas comunidades se sintió asombrada y agradecida. Las grandes cosas que habían sucedido en todo el mundo dejaron un fuerte impacto en los pensamientos y sentimientos de todos. Pero la forma en que la gente se unió y se mantuvo fuerte les mostró cuán poderosa podía ser su fe y unidad. Fue un recordatorio de la increíble fortaleza que podía encontrarse en sus creencias compartidas y en la unión de las personas. Diciembre presenciará muchos eventos extraordinarios en diferentes lugares y en diferentes iglesias de todo el mundo. Estos eventos estarán relacionados con fuego, explosiones masivas y el colapso de muchas iglesias. Hijos de Dios, avancemos juntos, esperando el cumplimiento de todas las profecías. Sean compasivos y mantengan la armonía. Estos son tiempos serios, tiempos muy serios en los que las tentaciones, la insatisfacción, la división y los placeres están siendo propagados rápidamente por los espíritus del mal. Seguidores de nuestro Rey y Señor Jesucristo, hagan que nuestra Reina y Madre conozca las necesidades de cada persona rezando el Santo Rosario para que la humildad triunfe sobre el creciente orgullo en la humanidad. Nuestra Señora los ama, los bendice y los protege. Diciembre ha dejado una impresión duradera en la historia del mundo. Demostró cuán fuerte puede ser la fe, las comunidades y el espíritu perdurable de la humanidad. Fue un momento en el que las palabras de San Padre Pío se difundieron por todo el mundo, y la gente se dio cuenta de que, incluso cuando no sabían qué iba a suceder, la fe podía guiarlos y mostrarles el camino a seguir. Hebreos 11 2.1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe también es la certeza de lo que no se ve. Es una convicción espiritual que va más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Es una confianza en las realidades y verdades espirituales que pueden no ser inmediatamente visibles o demostrables. La fe a menudo implica depositar nuestra confianza en el carácter de Dios y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen ser contrarias. Se trata de creer en la bondad y fidelidad de Dios. Este verso nos recuerda que la fe es un elemento esencial en la caminata cristiana. Ahora, te invitamos a unirte a nosotros en un momento de oración, una oportunidad sagrada para conectarnos con lo divino y buscar consuelo en la presencia de nuestro Creador. Oh Santo José, asísteme con tu poderosa intercesión y obtén para mí, de tu divino Hijo, todas las bendiciones espirituales, a través de Jesucristo, nuestro Señor, para que, habiendo participado aquí abajo de tu poder celestial, pueda ofrecer mi agradecimiento y homenaje al Padre más amoroso. Comillas oh Santísima Virgen María, Madre de gracia y esperanza, acudimos humildemente ante tu divina presencia para elevar nuestras súplicas y peticiones. Tú, que eres la estrella del mar que guía nuestros corazones hacia la luz de tu Hijo, escucha nuestra oración. Madre amorosa, te confiamos nuestros anhelos y preocupaciones, sabiendo que tu intercesión es poderosa ante el trono de Dios. En este momento de silencio, depositamos en tu regazo nuestras alegrías y tristezas, nuestras esperanzas y temores, conscientes de que eres nuestra mediadora ante el Señor. Oh María, Reina de los cielos, te imploramos por tu maternal protección sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. Amparanos con tu manto de ternura y guíanos por el camino de la virtud y la santidad. En las horas de oscuridad y desaliento, sé nuestro faro de luz. En los momentos de gozo y gratitud, comparte nuestra alegría. Tú, que experimentaste las profundidades del sufrimiento junto a tu divino Hijo, comprendes nuestras cargas y tribulaciones. Intercede por nosotros, oh Madre compasiva. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado sigamos en la fe. Manténganse benditos y continúen orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.